En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. La evangelización por lo tanto no es adoctrinamiento sino un encuentro vital con Jesucristo. Fragmento Reflexión Manual Minutos de Amor, Mayo 9 de 2018. La doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica y su pleno conocimiento e interiorización son fundamentales para ser fieles a la verdad. Pero lo primero y más importante para dar a conocer a Jesús vivo, actuante e impulsor nuestro, es conocerlo, amarlo y seguirlo. Tener un encuentro personal con su presencia viva, que actúa y es la única capaz de convencernos, invitándonos a una conversión radical, verdadera y transformante, todos los días. No podemos olvidar las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Podríamos añadir, invitar, conmover. Por eso, doce hombres con Espíritu Santo transformaron y pusieron a caminar el mundo entero. ¿Por qué nosotros no hemos logrado hacer lo mismo? Sencillo, por falta de una fe viva y sobre todo muy comprometida, llena de Espíritu Santo, valiente. Sólo si hablamos a este mundo de Dios con valentía, lograremos transformarlo, renovarlo, renovarlo, llenarlo de paz celestial y la presencia viva de la Santísima Trinidad. Oración, Señor Jesús, queremos conocerte, imitarte, para hablar de ti convencidos y valientes, permitiendo que recuperes tu señorío en nosotros, nuestras familias y el mundo entero. O rey vencedor de victoria. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Pelaez Amén.